El planeta Tierra en vía de extinción, el hombre principal animal depredador que destruye o mata por placer la flora y la fauna ¿Qué será de las ballenas cuando no vengan al banco de la plata? Cuando el tiro de bengala ya no exista en Pakistán El equilibrio ecológico es violado y mutilado ¿Cuántas especies desaparecen cada día, cada hora? Here we go Rolle maestro Cuando el man a ti no nave En los mares del archipiélago Cuando el cariño venga A desovar en playa de salinas ¿Qué vamos a hacer comer los bisacados como monstruos del pasado? ¿Qué vamos a hacer comer los bisacados como monstruos del pasado? Cuando no haya animales para devorar Cuando no haya bosques para devastar ¿Con qué dinero vamos a comprar? ¿Qué vamos a hacer comer los bisacados como monstruos del pasado? El oxígeno para respirar Un planeta Tierra en vía de extinción El hombre principal animal depredador Que destruye o mata por placer La flora y la fauna ¿Qué será de las ballenas? Cuando nos vengan a Samana Cuando el mal a ti no da En los mares del archipiélago Oh 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 Gracias.